Me cansé de vivir siempre pobre Me metí de lleno al contrabando Como me he burlado de la ley Pasando por distintas fronteras Nunca saben ni cómo ni cuándo Yo me aviento con mi contrabando Cuando recuerdo que yo fui pobre Me llenó de un triste sentimiento Por ser pobre todos me humillaban Nunca nadie me tendía la mano Cuando yo más lo necesitaba A mí nunca nadie me ayudaba Ahora que tengo dinero Las cosas están cambiadas Donde quiera me saluda Como si fuera importante No cabe duda señores El dinero te hace interesante Sé que en lo que yo ando no es muy bueno Pero a mí ya no me falta nada Esta vida no es eterna Solo vamos de pasada Por eso voy a gozarla Antes de que yo me muera Si un día me sorprendiera Si un día me sorprendiera la ley Vivo nunca podrán agarrarme A unos cuantos me voy a llevar Porque a mí ya no me sorprendido Porque a mí el valor me ha de sobrar Soy gallito de Sinaloa No se les vaya a olvidar Yo ya de aquí me despido Voy a seguir trabajando Burlándome de la ley Pasando mi contrabando El negocio está muy bueno Dólares me está dejando